No ha podido olvidar mi corazón De aquellos lobos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar mi corazón Y perdí su rastro, ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor a quien me ve Cada noche la abrazaba Que junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Si usted la ha visto Si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Dígale, dígale usted No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos viste que yo amé Dígale, dígale usted Dígale, dígale Fueron tantos los momentos que vivimos Que la llevo en mi piel Dígale, dígale Dígale, dígale usted Dígale usted, dígale Dígale usted, dígale Que solo junto a ella puedo respirar Dígale, dígale usted Dígale, dígale usted ¡Suscríbete al canal!